Nos encontramos nuevamente para completar este estudio de nuestra inmunidad adaptativa. Nosotros analizamos en el video anterior las características generales de los linfocitos T, cuál era su ciclo de vida, en dónde se producían, cómo maduraban, cómo salían a la circulación. Ahora, lo que vamos a analizar en este video es la activación de estas células. Y para ello, no tenemos que perder de vista lo que vimos en el primer video cuando hablamos de la respuesta inmunidad adaptativa y nombramos sus tres fases de reconocimiento, de activación, proliferación y diferenciación de las células y por último la fase efectora, que es muy importante en cada una de estas células que vamos a analizar distinguir cada una de estas etapas. Fíjense que en el video anterior donde analizamos a los linfocitos B también estudiamos cuál era el proceso de reconocimiento a través de su VCR, cómo se activaba y producía segregación de anticuerpos, esa célula plasmática y la célula de memoria guardaba la información para el próximo encuentro. Bueno, de la misma manera no tenemos que perder de vista estas etapas para adentrarnos ahora en este linfocito T. La activación de estos linfocitos T se produce en los tejidos u órganos linfáticos y requiere de dos señales simultáneamente y esto es importante. Una de esas señales está dada por el TCR. El TCR, que está pintado acá en rojo, dijimos que era el receptor que se ponía en contacto con el HLA, o sea, el antígeno leucocitario humano, que podíamos llamar complejo mayor distocompatibilidad, dependiendo del tipo de linfocito T que sea, va a ser con cuál va a actuar, como analizamos también la vez pasada, y esta va a ser una de las señales que voy a necesitar para la activación. Pero, la célula presentadora de antígeno también tiene moléculas coestimuladoras y estas moléculas coestimuladoras interactúan con el linfocito T a través de este receptor de molécula coestimuladora. Entonces, las dos señales que yo requiero simultáneamente, cada vez que se activa, es el TCR en interacción con el complejo mayor distocompatibilidad y el receptor de moléculas coestimuladoras con, obviamente, las moléculas estimuladoras, o sea, coestimuladoras que van a presentar las demás células. Una vez que se lleva a cabo esta fase de activación, para que ocurra la proliferación y la diferenciación de estas células, es fundamental, fíjense acá que hemos agregado un receptor nuevo, este receptor de interleuquina 2, porque la misma célula T produce la interleuquina 2 y además de eso, expone el receptor de interleuquina 2 y gracias a ello se activa y comienza el proceso de proliferación y diferenciación. Entonces, ojo con esto, para la activación necesito estos dos receptores que simbolizamos y para llevar a cabo el proceso de proliferación y diferenciación necesito la segregación de interleuquina 2 y la estimulación del mismo receptor que la misma, o sea, el mismo linfocito expone después del proceso de reconocimiento. Hay dos tipos de linfocitos T que vamos a analizar. Ya habíamos dicho que existe un tercer tipo, el supresor, que no lo vamos a estudiar en su respuesta, pero bueno, es el que suprime la respuesta inmunitaria, pero dentro de este proceso de activación tenemos al linfocito T citotóxico y al linfocito T helper que lo simbolizábamos así, LTH y LTC. Ahora, hay una activación en el linfocito T citotóxico que depende directamente de la exposición del complejo mayor distocompatibilidad tipo 1 o en el caso de los seres humanos el HLA tipo 1 porque dijimos que el linfocito T citotóxico contaba con un TCR que se pone en contacto con el antígeno leucocitario humano tipo 1. A diferencia del linfocito T helper que reconoce al HLA tipo 2 o complejo mayor distocompatibilidad tipo 2. Pero ojo con esta vía que estamos viendo acá. Fíjense que a través de la célula presentadora de antígeno es el linfocito T helper el que activa al linfocito T citotóxico. Necesito que se queden con esta imagen porque vamos a analizar la activación de cada uno por separado pero después voy a volverme a este proceso para entender en conjunto el accionar de los dos. Entonces nos quedamos con la idea de que el linfocito T helper obviamente es activado únicamente por las células que tienen complejo mayor distocompatibilidad tipo 2. Recuerden que estas eran las CPA o células presentadoras de antígeno y el linfocito T citotóxico lo activan las células que tienen complejo mayor distocompatibilidad tipo 1 que eran todas las células nucleadas del organismo a excepción como dijimos de las neuronas y las células del sincitotrofoblasto pero tenemos esta vía que marcamos acá a través de los CPA. O sea que el linfocito T helper va a activar al citotóxico. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el linfocito T helper, un linfocito B, un macrofa, una célula dendrítica cual sea la célula inmunitaria por más de que sea una CPA también es una célula nucleada. Entonces todas nuestras células del sistema inmune tienen HLA tipo 2 pero también tienen el 1. Bien, vamos primero que nada a la activación del linfocito T citotóxico. Como dijimos la interacción es a través del complejo mayor distocompatibilidad tipo 1. ¿Quiénes lo tenían? Todas las células nucleadas. ¿Esto qué quiere decir? Este dibujo que tenemos acá de esta célula nucleada podría ser una CPA pero podría ser también otra célula. Y esto quiero que lo tengan en cuenta porque en sus apuntes de clase y en el cuadernillo les figura que justamente esta célula nucleada es una CPA. Pero podría ser otra célula que no sea una CPA y también cumpliría el mismo efecto. Fíjense, para que ocurra este primer paso que dijimos que era el reconocimiento y que se dé lugar a la activación de estas células necesito simultáneamente la unión del TCR de este caso, el linfocito T citotóxico. Fíjense qué diferencia que es un citotóxico porque tiene CD8 en su membrana. Entonces, este TCR interactúa con el complejo mayor distocompatibilidad tipo 1 de esta célula nucleada que como ya habíamos visto, para que este determinante antigénico que está en el medio se exponga en el complejo mayor distocompatibilidad esta célula nucleada tuvo que, de todos estos agentes patógenos que tiene en el interior tuvo que procesarlo, meterlo en un lisosoma, exponerlo en una vesícula que se fusionó luego con la vesícula que viene del retículo endoplasmático y que saca el complejo mayor distocompatibilidad y lo expone en la superficie. Entonces, expone el determinante antigénico para decir hola, soy yo la que está infectada, la que está dañada y el TCR la reconoce y se acopla. Simultáneamente necesitamos las moléculas estimuladoras que exponen también estas células con el receptor de estas moléculas coestimuladoras que tiene el linfocito T citotóxico para que sufra el proceso luego de este reconocimiento de la activación. Una vez que ocurre esta fusión, pasamos a esta etapa que fíjense que ya estamos en la 2 en donde ocurre la proliferación y diferenciación que como les dije recién la célula libera esta interleuquina 2, expone a la vez el receptor de interleuquina 2 y estas interleuquinas 2 interaccionan con el mismo receptor, dándome como resultado esto un proceso de proliferación y de diferenciación de la célula dándome, como ya sabíamos, la célula de memoria y la célula activa. En este caso, ¿qué célula activa va a ser? Y bueno, un linfocito T citotóxico porque la célula que partió acá, como dijimos, como tiene CD8, estamos hablando de un linfocito T citotóxico. Entonces, deja la célula de memoria y la célula activa sale a llevar a cabo su tercer fase o fase efectora. La fase efectora de este linfocito T, seguimos con el linfocito T citotóxico, es llevar a cabo la degradación de cualquier célula que esté dañada y exponga en su complejo mayor distocompatibilidad, tipo 1, estos determinantes antigénicos. Ya habíamos visto que esta célula nucleada, si está infectada, fíjense esto que tenemos acá en rojo, me representaría a los agentes patógenos, si se expusieron en su determinante antigénico, son reconocidos por el TCR, por las moléculas estimuladoras y este linfocito T citotóxico secreta lo que vemos acá, que está pintado como pintitas de color fucsia, que son dos tipos de enzimas importantes que se llaman perforinas y granzimas. Estos dos tipos de enzimas tienen la función de derribar a esta célula afectada. En el caso de las perforinas, las perforinas forman poros, o sea, como agujeros en la membrana de estas células y al formar poros, obviamente puede ingresar cualquier contenido al exterior, pierde su equilibrio osmótico y además de eso, las granzimas, que son enzimas proteolíticas, entran a la célula a través de un proceso de endocitosis y pueden producir la muerte celular. Entonces la consecuencia de la segregación de estas enzimas es derribar a esta célula. Supongamos que estas, como yo les puse acá, cualquier célula que tenga el mismo determinante antigénico, o sea, imagínense acá el mismo complejo mayor de histocompatibilidad que vemos acá, se expone con este determinante antigénico, con el mismo determinante, entonces esto hace que cualquiera de estos que esté afectado con el determinante antigénico, lo vamos a hacer como un cuadradito, si expone su determinante antigénico acá, quiere decir que yo ya tengo la capacidad, como linfocito T, de reconocer a ese mismo determinante antigénico con el cual fue activado y voy a liberar estas granzimas hiperforinas, estas que está liberando, en cualquier célula infectada. Entonces, ¿qué voy a tener como consecuencia en esta célula que tiene el mismo determinante antigénico que el linfocito T helper ya reconoció? Y bueno, lo voy a transformar en una célula apoptótica. Acuérdense que esto lo vimos cuando vimos célula, que la muerte programada de esta célula se puede hacer mediante este tipo de muerte celular que se llama apoptosis, que es una muerte ordenada para no perjudicar a las vecinas, entonces lo que hace es decir, a ver, tengo una célula dañada, está afectada, y bueno, si esta célula está dañada y afectada, puede afectar a las demás. Imagínense que es una célula infectada por virus. Los virus sirven como casita, le dan techito, comida, a estos virus se reproducen y esta célula después explota y sale a parasitar un montón de células más. Entonces, si yo la mato, no tiene la capacidad el virus que está dentro porque no tiene vida de salir, proliferar y encontrar esta maquinaria metabólica. Entonces, este es el fin de un linfocito T citotóxico. Bien, esta era la vía más común de activación. Como les dije, ya vamos a volver a la siguiente, pero primero vamos a analizar ahora la activación del linfocito T helper. ¿Cómo me doy cuenta que es un linfocito T helper? Y bueno, su molécula señalizadora es el CD4 en vez del CD8. ¿Qué pasa con este linfocito T helper? El linfocito T helper reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Esto qué quiere decir? Que solo una CPA lo puede exponer. Solo una célula presentadora de antígenos, que obviamente también va a tener a sus componentes, agentes patógenos en el interior, lo va a procesar, lo va a exponer en su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y junto con las moléculas coestimuladoras se van a unir el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 con el TCR y las moléculas coestimuladoras con el receptor de las moléculas coestimuladoras. ¿Qué va a llevar a cabo este proceso o etapa 1 de reconocimiento? Otra vez al proceso de activación, diferenciación, que vemos en la etapa 2 de la respuesta inmune adaptativa. ¿Qué hace entonces este linfocito T ahora helper? Libera interleuquina 2, expone su receptor de interleuquina, las interleuquinas 2 interactúan con el propio receptor y llevan al proceso de proliferación dándome la célula de memoria que guarda la información y la célula activa que en este caso, como partimos, este linfocito T va a ser un linfocito T helper. Pero, ojo con esto, el linfocito T helper cuando se activa se puede diferenciar en dos tipos distintos. O sea, algunas de estas células, dependiendo de cómo se activaron, algunas de estas células me dan origen a lo que llamamos linfocito T helper 1 y a otras linfocito T helper 2. Este linfocito T helper o colaborador tiene funciones distintas dependiendo el proceso de activación que se llevó a cabo. Eso quiere decir que algunas dan linfocito T helper con sus células de memoria, algunos dan linfocito T helper 2 con sus células de memoria y tienen funciones distintas. Fíjense, el linfocito T helper 1 tiene tres funciones principales y esto ya forma parte de la etapa efectora, que es lo que hace este linfocito T helper dependiendo del tipo que sea. Primero, puede activar a los linfocitos T citotóxicos y acá viene la vía de interacción entre estos dos que nos falta ver, que dijimos al linfocito T helper también lo puede activar, o sea, puede activar al citotóxico. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad este linfocito T citotóxico es activado por cualquier célula afectada que tenga su complejo mayor distocompatibilidad tipo 1 con estos determinantes antigénicos. Ahora, si es inducida esta expresión por un linfocito T helper, está colaborando para que el CD8 reconozca estas células lesionadas y produzca, como dijimos, la muerte celular. Por otro lado, el linfocito T helper 1 también me potencia la respuesta inmune de tipo innata, ¿de qué forma? Activando a los macrófagos. A través de la segregación de interferón gamma hace una activación masiva de los macrófagos, que como ya hemos visto son células fagocíticas que se encargan de forma indiferenciada o inespecífica de comerse todo lo raro. Por último, también tienen una importante función en el aumento de la producción de IgG, de inmunoglobulina G, por parte de los linfocitos B. O sea, no activan al linfocito B, sino que cuando el linfocito B está activado ayudan a que aumente la segregación de esta inmunoglobulina G, que como ya hemos visto es la inmunoglobulina de la respuesta secundaria, o sea, la que aparece luego, posteriormente a esta respuesta primaria y la que me va a guardar esta inmunidad y el fundamento justamente de las vacunas de tener guardada esta información para el próximo encuentro con el agente patógeno. Entonces, fíjense que al activar al linfocito T citotóxico estoy activando la respuesta inmune adaptativa de tipo celular, por otro lado, la respuesta inmune innata y además de esto potencia la segregación de IgG. Por otro lado, el linfocito T gelper 2 tiene como función activar a los linfocitos B. Como ya hemos visto, el linfocito B tiene como función la segregación de anticuerpos, o sea, que me va a potenciar la respuesta inmune adaptativa pero de tipo humoral. Fíjense que la onda expansiva que hacen estos T gelper es impresionante y por eso hay tanta afectación en una enfermedad autoinmuna adquirida como es el SIDA. Hay tanta afectación de toda la respuesta inmunitaria tan solo dañando a este linfocito TCD4 gelper porque es un núcleo de contención para todas las otras vías. Bien, ahora, como les había dicho y volviendo a esta idea para reordenar la activación de cada una de las células voy a volver primero a esta lámina que les mostré. Les dije que este linfocito T citotóxico podía ser activado por un lado por el HLA tipo 1 y por otro lado a través vía de la CPA del linfocito T gelper. En cambio, el linfocito T gelper solo era activado por una CPA. Entonces, vamos a ordenar esta última etapa para entender la doble activación de este linfocito T citotóxico. Como dijimos y repasando las vías que ya acabamos de ver cualquier célula nucleada, la que sea me expone un determinante antigénico en el complejo mayor distocompatibilidad tipo 1 y sus moléculas estimuladoras, coestimuladoras y el linfocito T citotóxico hace una unión de su receptor de moléculas coestimuladoras y su TCR a través, ahí quedaron las siglas al revés, pero es TCR a través de este receptor y el complejo mayor distocompatibilidad tipo 1 y ¿qué pasa? Y se activaba, como dijimos, proliferaba, podía liberar granzimas, perforinas derribaba obviamente a todas las células que tuvieran en el mismo determinante antigénico expuesto en su complejo mayor distocompatibilidad tipo 1. Bien, ahora, el linfocito T helper, dijimos que su TCR reconoce al complejo mayor distocompatibilidad tipo 2 y su receptor también a moléculas coestimuladoras, pero de una CPA. Eso quiere decir que el linfocito T helper solo puede ser activado por un CPA, pero el linfocito T citotóxico por cualquier célula nucleada. Entonces, lo que pasa es que por ahí, esta CPA que tenemos acá, como es una célula presentadora de antígenos, pero a la vez también es una célula nucleada, tiene complejo mayor distocompatibilidad tipo 2 y tiene también complejo mayor distocompatibilidad tipo 1. Si está actuando con su complejo mayor distocompatibilidad tipo 1, como vimos acá en esta primera imagen, puede activar directamente el linfocito T citotóxico. Ahora, ¿qué pasa? Si endocitando, supongamos que sea un macrófago, una célula dendrítica, son células fagocíticas, si endocitando a cualquier agente patógeno y exponiendo su determinante antigénico en el complejo mayor distocompatibilidad tipo 2, se une con un TCR de un linfocito T helper. Lo que hace este linfocito T helper, al tomar contacto con la molécula coestimuladora y el receptor a través de su TCR, es activarme, además de activarse ya mismo. Acuérdense que este linfocito T helper va a secretar también, vamos a hacer del mismo color que estaba, va a secretar la interleuquina 2, como dijimos, va a expresar el receptor, se va a diferenciar, obviamente en su célula activa va a proliferar, pero este linfocito T helper va a hacer que esta célula presentadora de antígenos exponga, además de en su determinante antigénico que está acá el complejo mayor distocompatibilidad tipo 1, fíjense que esta célula acá, hasta ahora, no tiene la molécula coestimuladora. Lo que hace justamente esta activación a través del linfocito T helper de la CPA es que pueda exponer en su superficie la molécula coestimuladora y que ésta se pueda unir con el receptor del linfocito T citotóxico. Entonces, no sólo la presencia del complejo mayor distocompatibilidad tipo 1 con el TCR de la citotóxica, sino que esta activación a través del helper ayuda a que se exprese la molécula coestimuladora de la CPA y el linfocito T citotóxico la pueda reconocer y finalmente se pueda activar. Entonces, fíjense que ya hemos visto la activación del linfocito T helper, del linfocito T citotóxico, de los dos tipos de linfocitos T helper, cuál es el resultado que se da por la activación simultánea y si se ponen ahora a repasar todo esto y a darle un cierre a toda esta activación de linfocitos T, van a poder analizar y en realidad enganchar todo lo que vimos en respuesta inmune innata y en la respuesta celular de linfocitos B porque en realidad estos linfocitos T hacen un núcleo de contención de toda la inmunidad y hacen un circuito de retroalimentación de forma simultánea. Vamos a analizar en clase la interacción justamente de todas estas vías simultáneas para que podamos hacer un repaso. Bueno chicos, espero que haya sido claro y si no, cualquier duda, obviamente me consultan. Chau, chau.